Y el año pasado se vivió una situación bastante difícil, sobre todo para los agricultores. Hay buenas noticias para ellos porque recibieron paquetes alimenticios, sobre todo las familias que resultaron afectadas por la sequía en el municipio de La Libertad. Veamos. 2015 es catalogado como el año más difícil, por las pérdidas millonarias que ocasionó el fenómeno del niño en la agricultura. Como comenta Hortensia Campos, de 74 años, quien invirtió 100 dólares para cosechar maíz, maicío y frijoles en cuatro parcelas, de las cuales no obtuvo ganancia. Ya sembramos cuatro teres y no sacamos nadita, nadita. Quizás con media roja, lo que sacamos. Al igual que las cosechas de Osmar O'Halas, que también se convirtieron en pérdidas para su familia. Pues yo era poco lo que tenía, tenía una manzana, pero porque no puede hacer más, uno de pobre, pues usted sabe, pues que para comprar abono. Por el impacto económico que ocasionó esta situación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con la Embajada de China-Taiwán, entregaron paquetes alimenticios a las familias afectadas en el municipio de Teotepeque, La Libertad. La distribución del donativo de China-Taiwán, nosotros vamos a beneficiar a 1.170 familias. El año pasado tuvimos una donación de 250 mil dólares para apoyar a los agricultores afectados por Seguía. La entrega de estos paquetes también se hará a las familias que habitan en los cinco departamentos del Corredor Seco, La Libertad, Usulután, San Miguel, La Unión y Sonzonate. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.